Tu abuelo también tiene una vera musical muy fuerte La música en sí viene de parte de la mamá de mi mamá Mi abuela Delia, que ella cantaba Y como que siempre no está la historia De que ella quería ser cantante Y no pudo, principalmente por este alud Que hubo en Yungay, que tuvo que volver Así trágica la historia, terrible Y pues sí, mi abuela tenía Tres hermanos y quedaron huérfanos Ella era la mayor, así que tuvo que volver allá O sea, ¿tu abuela sobrevivió Yungay? Claro, mi abuela Mi abuela vivía en Lima, sus papás Estaban allá con sus tres hermanos Y sus papás murieron, y sus tres hermanos Se salvaron, y ella volvió para estar con sus hermanos Claro, en teoría cuentan de que ese día Que creo que era también el día Que Perú jugaba el Mundial Había un circo, que fueron un montón de niños Que el circo estaba un poco lejos Entonces los niños, por ir al circo, se salvaron De este alud terremoto Mi tío se salvó y estuvo atrapado también Entre los escombros Y mis otros tíos se salvaron En el Cristo, arriba Claro, en el cementerio ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!